El último día que Yajaira Hernández vio a su hijo Juan Carlos fue un 22 de septiembre del 2020. Él salió a su trabajo en un dispensario de marihuana en el sur de Los Ángeles y nunca más se supo de él. El próximo día que fue septiembre 23, al despertarme y ver que Juan no estaba en su cama y ver que mi coche no estaba parqueado donde siempre está, en ese momento fue donde yo supe que algo estaba mal y en ese momento fue que me metí al Internet y a Instagram y a Facebook. Ahí nació el hashtag Help Me Find Juan con el que esta madre desesperada inundó las redes sociales. Además repartió miles de volantes por toda la ciudad y sus esfuerzos por buscar ayuda la llevaron hasta las escalinatas de la alcaldía. Yo nunca perdí la esperanza de que lo iba a traer vivo a la casa. Yo pensaba, mi hijo tiene hambre, mi hijo tiene frío, está padeciendo de cosas. A la búsqueda se unieron los compañeros del colegio comunitario El Camino College, donde Juan asistía con la esperanza de transferirse a la universidad del sur de California y estudiar ingeniería. Jennifer Torres siguió el caso desde el primer día y sus artículos en el diario digital del plantel crearon un movimiento que apoyó la búsqueda. Y el dispensario, nosotros fuimos a visitarlo varias veces, tomamos muchas fotos, pero sí contamos las cámaras de seguridad, porque la mamá, eso es algo que ya le tenía mucha presión, pues, de que cómo se iba a desaparecer su hijo cuando había tantas cámaras de seguridad en todas partes. En un principio, debido a que Juan era mayor de edad, a su madre le costó trabajo obtener la cooperación de la policía. Básicamente me cerraron las puertas, la puerta en la cara, diciéndome que Juan tenía 21 años, que él no tenía obligación de comunicarse conmigo, que él no tenía que venir a la casa, y que como yo le había prestado mi coche, no podían tomar un reporte de un carro desaparecido. Yajaira se armó de valor y fue al dispensario VIP Collective, donde trabajaba Juan por los últimos seis meses. Ahí preguntó por su hijo, pero nadie parecía saber qué pasó con él. Desgraciadamente a mi familia y a mí nos tocó aprender esto de una cruel manera, porque fue una de las primeras causas de por qué perdimos a nuestro hijo, porque él trabajaba en una dispensaria ilegal. Primer Impacto trató de conseguir una reacción formal de la policía de Los Ángeles sobre la relación del dispensario de marihuana y la desaparición de Juan Carlos, pero negaron la entrevista debido a que la investigación aún continúa. Según otra declaración jurada escrita por los detectives y publicada por el diario LA Times, Juan Carlos murió dentro del dispensario a mano de uno de los asistentes del dueño. Las razones de la agresión aún se desconocen. Y el saber que mi hijo no tuvo ninguna oportunidad de poder pelear por su vida, de que no le dieron la oportunidad de que se defendiera. Según los detectives, el muchacho falleció casi al instante. Los supuestos responsables manejaron más de 200 millas al desierto para deshacerse del cuerpo. Por ejemplo, existe un video sellado por la corte, donde supuestamente se ve el momento que Juan Carlos falleció. Por este camino de tierra, a 14 millas lejos de la autopista 15, en medio del desierto de Mojave y la oscuridad de la noche, El departamento del Alguacil confirmó que el asistente del dueño del dispensario, Itan Astafan, está detenido con una fianza de 10 millones de dólares. Por su parte, el dueño del dispensario está en Istambul, Turquía, detenido esperando su extradición a los Estados Unidos. Ambos se enfrentan cargos por el asesinato de Juan Carlos. Oh, my God. Mi hijo estuvo ahí, estaría muerto, lo tiraron y todo estaba vivo, sufrió más tiempo. ¿Qué pensó por último? Se fue sabiendo cuánto lo quería, cuánto lo amaba y cuánto luché por él. Y son cosas que atormentan hasta el día de hoy, hasta el día de hoy.